Gracias. Bueno, tenemos el orgullo de tener acá con nosotros en Molina a Víctor Heredia. La idea es que pueda conversar un ratito con los periodistas, ¿cierto? Contarnos cómo se sintió en el escenario de acá del Festival Folclórico de la Vendimia, con el público de Molina, y quizás responder algunas de las preguntas que quieran hacer acá los distintos reporteros que nos acompañan. ¿Cómo estuvo esa presentación en el escenario? Bueno, realmente es muy emocionante llegar a un país hermano como Chile y sentir que esa hermandad tiene vigencia y profundas raíces en las canciones que propuso este humilde compositor, que entiendo porque me lo dicen muchas veces, fueron canciones que acompañaron instancias y momentos realmente complicados para los chilenos, al igual que para los argentinos y para muchos pueblos de América. Así que para mí es siempre una felicidad muy especial, un orgullo muy grande, sentir el coro del pueblo, el de mi pueblo, como yo digo, reconocido, bueno, reconfirmando el afecto y la memoria que tienen por esas letras. Así que bueno, nada, estoy a las órdenes de ustedes para que me pregunten lo que quieran. Yo voy a tener otras presentaciones en Chile a lo largo del año, pero en este momento tengo que volver urgente a Buenos Aires porque el domingo tenemos un concierto en la localidad de Médanos, una localidad que queda a más de 700 kilómetros del centro de la capital federal. Así que eran actuaciones que ya teníamos pactadas, así que no me puedo creer, pero me hubiera gustado, claro. Pero voy a volver, voy a volver. Durante el año tenemos varias actuaciones más. ¿Qué le diría a la gente que escuchó en este semestre? ¿Qué le diría a la gente que escuchó en este semestre? ¿Qué le diría a la gente que le dio 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 a la acción? Sencillamente que es una sorpresa para mí ver cómo todavía sigue vigente este repertorio y también una felicidad muy grande poder compartirlo con todo el pueblo chileno y que sigamos teniendo la vocación de defender nuestros espacios democráticos y nuestros derechos como lo hemos hecho siempre hasta ahora. Es un momento crucial para el continente americano y creo que es necesaria esa unidad que no solamente he cantado yo, la ha cantado Pablo Neruda, la han cantado todos mis compañeros chilenos, Patricio Mann, Iliapu, Quila Payun, Inti Jimani, Violeta Parra, Chabelita Parra, Ángel Parra, donde han estado siempre refrendados ese compromiso que tenemos los latinoamericanos con nuestra unidad, la unidad que necesita definitivamente nuestro continente. Víctor, su proceso creativo durante largo tiempo ha sido muy prolífico. ¿Qué nos sorprende en esta última temporada, Víctor? Hay unas cuantas canciones nuevas que quizá todavía no han tenido oportunidad de ser presentadas aquí en Chile, pero me gustaría tener esa posibilidad seguramente en algún teatro tanto en Santiago de Chile como en Valparaíso. Voy a preparar un repertorio donde muestre algunas de las últimas canciones que compuse que están todas en un nuevo CD que se llama Algún Día. La que le da título al CD, que se llama Algún Día, es una canción que ha tenido una gran repercusión en Argentina. Víctor, durante tu trayectoria has manifestado que la música ha sido un verdadero motor social para ti. Hoy día muchos jóvenes quizá escucharon tu música por primera vez. ¿Qué les dirías a ellos? Sencillamente que cuando se trata de música, elijan lo que más les gusta. Yo creo que las cuestiones generacionales se dirimen justamente dentro de la generación. Y por ser jóvenes justamente son buceadores, son chicos que están siempre en la expectativa de escuchar y de descubrir alguna cosa nueva. Pero la música no es nueva ni vieja. La música suele ser buena o mala. Y bueno, que no elijan no solo de lo que ellos creen que es nuevo, sino que elijan lo bueno, que me parece que es esencial. Don Víctor, acá en Radio Nueva Mundo les saluda. Don Víctor, ¿qué hubiese pasado si su primera productora, que fue su madre, que fue algo muy importante en su vida, no lo hubiese apoyado? ¿Qué hubiese sido de usted? ¿O hubiese seguido estudiando filosofía? Yo creo que me hubiera sido mucho más difícil, indudablemente. Porque el impulso que da no solo la familia, sino la posibilidad de algunas compañías discográficas que me apoyaron como la primera RSA Víctor y después Microfone. Todas esas compañías discográficas que creyeron definitivamente en lo que hacía, bueno, fueron una especie de trampolín para mí como artista. Muchas gracias. Un aplauso. ¿Más preguntas? ¿Estamos? Le damos las gracias a Víctor Heredia, para nosotros un orgullo que haya estado con nosotros acá en nuestra comuna. Y si tiene alguna pregunta más, ahí se la hacen personalmente a Víctor. Muchas gracias. Buen regreso a Argentina.